Para todas las mujeres de Chile, Mario Guerrero, dime que sí, dime que no. A veces cerca y a veces a lejos, y a veces ya no sé ni qué pensar. Dime que sí, dime que no, dime qué pasa entre tú y yo, dime que estás sintiendo, que no entiendo tu frío y tu calor. Dime que sí, dime que no, dime que hay algo entre los dos. Que tu silencio se lo lleve al viento y devuelva mi ilusión. Que tu silencio se lo lleve al viento y devuelva mi ilusión. No, no. No, no, no.